La hacienda Los Camarena, que data del siglo XVII y que se localiza en la cabecera municipal de Teuchitlán, ha sufrido afectaciones de 40 años a la fecha. Se han destruido unos arcos, un acueducto y hace tres días se derrumbaron las caballerizas con maquinaria, con la nuece del ayuntamiento. María Concepción Camarena Gutiérrez, quien afirmó que la edificación ha pertenecido a su familia desde hace más de tres siglos, relató que ha solicitado la intervención del Centro Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Sin embargo, no han logrado que se detenga el daño patrimonial de Teuchitlán. Apenas el viernes pasado, maquinaria llegó a tumbar el área de caballerizas, por lo que hizo un llamado público al INAH a fin de que revisen las afectaciones que tiene la hacienda. Lamentablemente, las gentes lo han hecho desde hace mucho tiempo. Tengo documentos que dejándome al INAH y no sé cómo le hacen, pero el INAH por una razón o por otra no se presenta, llegó el COVID y no sé cuánto, pero te puedo enviar los documentos desde hace aproximadamente 40 años que he estado defendiendo la hacienda. Se llama Los Camarena, está registrada en el INAH. También la fábrica La Rojeña, la primera fábrica de tequila que está ahí en Teuchitlán, a la cual me tumbaron los acueductos con maquinaria. El daño a la finca patrimonial de Teuchitlán continuará si el INAH no interviene para que se detenga ese atropello, dijo Concepción Camarena. La hacienda Los Camarena se ubica en la calle Vicente Guerrero sin número, esquina con avenida 16 de septiembre, en la cabecera municipal de Teuchitlán. La quejosa responsabilizó de la afectación patrimonial al ayuntamiento de Teuchitlán. La hacienda sufrió otro daño severo en junio de 2013, cuando cayó una tromba en la población. Por ello, la hacienda enfrenta afectaciones no solo de ahora, sino de años atrás. De ahí la importancia de que el INAH acuda a realizar un peritaje de la finca, explicó Concepción Camarena. El lema de Teuchitlán es tierra de fe, trabajo e historia. Sin embargo, a decir de Concepción Camarena, todo indica que la historia es la que quieren acabar con ella las autoridades actuales. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.